Bueno, ahora sí, ahora sí, llegamos al Lago Azul. Es un lugar que aprovecha la gente para hacer varias actividades como Kajal. Vamos a mostrárselo. Está en la zona de Cat Cana, ciudad destino. Hay muchas cosas que hacer aquí. Es como la tercera vez que venimos. Es muy profundo. Se recomienda utilizar chalecos salvavidas a los que no somos buenos nadadores. Y disfrutar de toda esta zona. Ahí va mi estudo y familia aventureros favoritos. Un lugar idóneo para hacer actividades acuáticas. ¡Alejalo! 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 Aunque se llama El Agua Azul, sus aguas son muy verdes. ¿Tú te vas a tirar tú? Tírate a ver. ¿Tú me estás tirada? ¡Adiós, tírate! ¡Adiós, tírate! ¡Vamos, tírate! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tírate! El señor me dice, ¿por qué crees tú que la gente no habla de ti? ¡Ven, venga! ¡Ven, venga! ¡Algante! ¡Adiós, tírate!